¡Buenos días, Kanché! ¡Buenos días, Kanché! ¡Buenos días, Kanché! ¡Buenas, buenas! ¡Buenos días! ¿Cómo está lloviendo? ¿Y todavía está ayudando? ¡Buenos días, Kanché! ¿Cómo amaneció, ya lavando ropa? ¿Cómo amaneció, ya lavando ropa? ¡Bienes! ¿Cómo sigue? Pues ya bastante mejor, gracias a Dios. Ayer fui y me respetaron unas pastillas. Y ya me las tomé ya. ¿O sea que sí fue eso? ¿Ese es el que nos tomamos de aquí? Sí, sí. Pero no se moja mucho, es el que nos tomamos de aquí. Sí, sí. ¡Ya están aquí! ¡Muy bien! Sí, estaba lavando porque se dejó así, me amonto. Nada más pude saber más la ropa suca. Y como hoy amaneció lloviendo, hoy amaneció lloviendo. Sí, gracias a Dios también me arruinó. Debería ponerte una vez, lo que es lo mojado de la blusa te va a hacer mal. Chupa frío, enviarte la blusa mejor. Yo más estiliente lamento todos los días. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hala! Abre el teléfono. Me dejaba que me lo moje. Borraba algo porque le dije que es una cara. Que eran peleando machina. Yo ni lo esperaba. Mire pues, lo que pasa es que a mí me tiene harta. Porque fíjese que cuando él hace los libres me niegan ahí. Que yo dice que no soy nada de él. No me digas que no, porque a mí ya me lo dijeron a mí. A mí cuando me preguntan, allá está. Ese día yo no estaba, andaba por la nueva. Y él vino a él y le hizo un libres ahí. Y me dijeron, y ahí dice que dijo él. Que él no era nada mío y que él no era mi novio. Mientras yo no lo he negado cuando hago libres. Si quieres revisar mi cuenta. ¿Y qué? ¿Usted va a revisar ya? Porque lo de mi novio ya no aparece como una transmisión. Y entonces él a mí me ha negado. Y eso es a mí lo que me puta a mí. Que él a mí me niega. ¿Por qué puta me niega? No me he negado nada. ¿Cómo que no? Pues no. ¿Vos crees que soy una estúpida o qué? Va por ahí cuando estás siendo en vivo, metete. Cuando estás en tu libro yo me meto a ver. Vaya. ¿Vaya? No, no, no. ¿Vecino? ¿Vecino? Incluso hasta dice yo tengo el número de la China. Lo dicen los libres ahí en los libres. ¿Cómo que no? Yo así no le he dicho. Estás equivocada. A mí me dijeron, dice que él hace libres. Y dice, la China es tu no. No, todo esto. Mejor ya no digo la otra palabra. Porque no me conviene a mí hablar también. Si no te conviene mejor no hables. Cuando uno va a comer, cuando uno va a hablar. Vaya, lo voy a decir. Lo voy a decir. Vaya. A mí me dijeron que ese día yo andaba en la nueva. No pude oír. Dijiste. Te preguntaron, vos y la China, y la China es tu novia. No. ¿Cómo voy a andar? ¿Cómo voy a andar con ella? Y dice que dice esta voz. ¿Crees que? A mí cuando me preguntan si la China es mi casa. ¿Cómo voy a andar con ella si todo esto es show? Dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué me lo negaste? ¿Por qué me lo negaste a mí? No te estoy negando. Claro que sí. Lo han negado. ¿Por qué lo negaste? Que no soy nada tú. En ningún momento he dicho yo así. ¿Pues qué crees? Que nadie. Cuando me preguntan si la China está en su casa o a ver. Si quieren, yo tengo el número de la China. ¿Por qué vas andando dando mi número? Muchas personas me han escribido que quieren tu número y yo no lo doy. Pero ahí lo dijiste hasta el número. La China tengo y yo no tengo nada. ¿Vas a revisar esa mierda? Tú ya puedes repetir el envío. Repetilo. Ah, la China. ¿Vos querés? 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 Tienen un momento para hablar también. Pues claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo me dicen algo y algo, yo lo tengo que investigar si es cierto o no. Porque yo no voy a venir a decir algo si no es cierto. Va a investigarlo. Es cierto que vos andas diciendo ahí en el IBE que tenés mi número y que no sos nada mío. ¿Por qué puta me negaste? No te negas. No te negas. ¿O será? La bochina tenés de la culpa también porque él hace lo que él quiere con vos y ya se da cuenta que siempre andas... Mira, yo como digo. ¿Por qué puta si él no me quiere es que me lo diga en la cara? Aquí estoy. Que me diga que no me quiere. Que no me quiere. Que te lo hubiera dicho en tu cara ya. Que me lo digas. Que me lo digas si no me quiere. Que me lo digas. Como dicen. Que no me haga la malogra. ¿Verdad? Vaya. Que no te ilusionen porque ahora como mujer se ilusiona. Vaya. ¿Por qué no me lo dice en la cara? Decímelo que no soy nada tuya y que no me quieres. En ningún momento he dicho eso. Decímelo. ¿Vos te querés limpiar conmigo? Dejarme mal a mí. Es más ya que tenés. No. Eso yo estoy hablando de la verdad. Estoy hablando de la verdad. No estoy hablando de mentira. Porque yo cuando me preguntan algo. ¿La china está en su casa? O digo está durmiendo. En ningún momento he preguntado. He dado tu nombre ni nada. Pues no. No. No dice mi número. Incluso yo tengo el número de la china. Muy bueno. ¿Sabes qué? Lo mejor sería que si van a hacer un like que lo hagan juntos. O sea un dúo. Para que ambos se den cuenta de lo que dicen. Ahora si no pues no hagan nada. Es mi sugerencia. Para evitar. Para evitar. Porque miren. Yo por ejemplo. No me hago nada. No me hago nada. Pero si ustedes se dan cuenta. Él siempre. Todo lo que él dice. Y si todo le reclama. Todo lo ha negado. Todo lo ha negado. Todo lo ha negado. Dice que no y que no. Porque a veces yo he dicho cosas. No digas que no. Porque siempre lo ha negado. En ningún momento usted ha negado. Y no digas que todo es show. Pendeja. Claro que sí. Lástima. Lástima. Que ahí no se puede tomar captura ni nada. Porque como él está hablando. Como él está hablando ahí. No se puede grabar. Grabar todo. Voy a tener que limpiar conmigo. Huevos. No. La verdad estoy diciendo ya. Mira como voy a tener que dar información ahí. Ay sí. Mira. Con razón que vital tengo yo. Yo no me voy a dar. O sea que tengo que ser chivosa. Porque siempre. 100 dólares y todo eso. Me van ahí. Huevos. Qué putas. Yo nada que ver. Conmigo se quiere limpiar. No va a hacer nada. Tus verdades. Te lo estoy diciendo en la cara. Tú. Verdad. Vos estás equivocada. Porque en un momento he dicho nada. Cómo que no. Y no vieron el IBE que vos estabas hablando. No quiero huecadas. Va uno que. Vaya. Pero las huecadas las estás haciendo mal. Claro que sí. Vos te quieren limpiar conmigo. Vaya. Las huecadas que hacen. Sí. Deberían de. 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 No me niegan. Sí. Deberían de. Por el cuate. Ni que solo el cuate existiera en el mundo. Porque él me niegan los IBEs. Usted. Porque tal vez. Miren. De repente lo va a ver. Y ahí me va. Ahí para decir. Si es cierto. Yo vi un dibe de la china y estaba diciendo y el cuate, el primero que está en la casa decía, porque si le preguntaron, no se que día hizo, pero la del cuate si no le dijo. Pero miren para evitar tantos problemas, porque uno a otro dice que el otro hay información y que no se que, porque no toma una captura de un video a la china del cuate y el cuate de la china y ahí se aclara. Es que ese día yo andaba por la nueva, andaba comprando las pastillas, yo porque yo ya en la noche me tengo que tomar las otras dos pastillas, yo vine y yo me fui para la nueva y cuando yo regresé fue que me dijeron, mira esto y esto y esto, me dijeron. Vale, le ha dicho a ella que te den la persona que te dijo, por qué me dijo, él te anda negando a vos, me dijo, por qué te anda negando, me dijo y habló ahí varias cosas, entonces le dije, que raro le dije yo, va, que raro. Va a decirle a ese que te mande las pruebas y ahora voy a enseñarme las pruebas. Que raro. Y cuando uno va a hablar a la mierda, el punto es que vos no te das cuenta que eso lo mira a cualquier persona y cualquier persona conoce a la china y se lo van a decir. Pues sí, yo nunca, nunca había negado a la china, me preguntan de la china, está en su casa. Ni moque. No, sí, vieron que me niegan, para qué puch, que me dio, que me lo digan, 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 que terminan. Y no es la primera vez que el chino dijo que el cuate lo hace, hace llorar a la china, siempre lo hace sentir mal. Es para que yo que quede mal, dice él. Pues sí, porque me están metiendo en algo que no es cierto. Aunque yo estuviera ligera, yo iba al fondo, ah, fíjate, mucha Alfonso está diciendo esto, esto. Y no es cierto, tengo ganado mis vergazos. Saber cómo se tratan ustedes. No hay ni saber, hay quien tiene que tomar, la china tiene que tomar captura de algún mensaje o algo que... Ahí no se puede grabar, en otro teléfono sí se puede grabar. Se puede grabar libre, después solo se meten en ajuste, ahí dice grabar y se puede grabar libre. Ah, pero no todos los teléfonos traen lo mismo. No. En Samsung sí, yo también tengo Samsung. Grábense entonces y se vienen a restregar las pruebas aquí. Mira, pues a mí lo que me cae mal es que él me niega a mí. ¿Por qué me niega a mí? En un momento te he negado. Claro que sí, lo he negado. Mejor. Habla lo que quieras. Pero chino está hombre. Usted no le cala nada, le está legando y al otro día anda, dame un chito. Y tal, le trae los cinco al cuarto con usted. Sí, no me gusta a mí dar la china. O sea, ahí me anda robando. Porque ahí me anda robando y me anda ver robar ahí. Me están a ver acá. Y como siempre lo aceptas, por eso es de que él se apierra a eso. A él le vale el gorro lo que si ahorita se enoja así a mañana, él sabe que va a andar contenta. Ese es el punto. Él ya lo acostumbraste, es así. Mira, la parte débil es de que él ya se acostumbró a los bambos, ya se acostumbraron a eso. Sí, porque la chile no puede vivir sin el cuate. Sí, pues es como yo. Hay que ser sincero, llores. Se enamorada. No sé qué lees. Es cierto que es porque yo lo quiero y lo amo y por eso él se cree ahí. No me lo crees. Eso no es así, porque el amor es diferente vos. Imagínate que no estando vos hace videollamadas con otra persona. Y se lo rastreó en la cara. Y se lo rastreó en la cara. Se lo rastreó en la cara. Sí, porque él lo puso en estado y la china lo vio ahí. Y nosotros que lo vimos también y la china aún así no fue. Hasta la pantalla lo puso. Ajá. Y en tu cara te lo dijo. Esposita. Y yo te iba chillando por él. Es amor así. Que tanto lo quiere. Como que fuera el primer hombre. Bueno que también dijo, si te vas a regresar. Porque yo se lo veo de mi tío y ya vení de vuelta. Puede ser que la tenga jodida. Ah sí. Ajá. Puede ser que la tenga con otra. Porque mira. Pues también. Y risa eh. Pero vos no te ha calado. Si no. A vos no te ha calado. Pues si te ha calado. No andas con otras mujeres. Ya no le ha calado. Imagínese que si tuviera la china de novia. Tiene que respetar. Pero delante de la china dice que quiere la Marlene. Y que ahí anda fregando. Y molesta. Le dice adiós mi amor. Le dice a las patas. A todas. Todo el mundo. No ves que ahí le acaban de ofrecer sus vergazos. Estas por andar ahí. Dios mi amor. Y le traen un poco. Que bueno que es sus vergazos. Es un plomo. Plomo le ofrecieron. Plomo. Con ojo a plomo. Y después de que la china se aguanta. Y después de que la china no la vas a encontrar. Ni con candela. No la vas a encontrar. ¿Sabes por qué? ¿Usted aguantaría que un hombre le restregaran un montón de mujeres? No. Ya ves. Pero más ella también. Yo le he dicho a la china. Valorate china. Esperanza. Toda ella lo perdoné. Y ahí te aburra. Para un consejo. Si ella no lo quiere tomar. Pues uno obligarla. No puede tampoco. Uno puede decirle. Valorate. Respetate. Pero si ella no quiere. Uno no la puede obligar. Pero como ella lo ama bastante. A él. Se hacha. Se hacha. Yo voy a hacer eso. Yo voy a hacer eso. Yo voy a hacer eso. Dice. Mira pues. Mira Alfonso. Uno mucho puede amar una persona. Pero se tiene que amar más uno. Para amar a otra persona. Así es. Porque ella está sufriendo. Y ella no va a estar con él. Y está sufriendo. Y mira. Lo hace ahorita que son novios. Y cuando estés mujer. Y ahora ya con mujer. Imagínate que tengan un hijo. Y la vida que te va a dar. Él haciendo el hijo de mamá. Él haciendo el hijo de mamá. Él con otra. Y vas a la casa. Llorando. Con tu niño. Hambre. No mamá. Tienes que pensarlo ahorita. Que eso va a hacer. La china está durmiendo en su casa. Y y ando con otra. Va a decir el hijo de mamá. Sacando la dieta. Mira. Están haciendo llorar. Por aquí. Mira. Ya ven. Mira. Así de simple. Así de simple. Así de simple. Ya no le importa. Ni el agua china. Por eso ya ni consejo. Hay que darle la china. Porque no los atiende. Lo que pasa es que también. Va a llegar el momento. En el que ellas. Lo van a dejar. Porque se va a fijar en alguien más. Que le va a hablar bonito. Ya van a ver. Ah si. Y ahí si vas a comer. Con las dos manos. Mira. Y ahí vas a andar. Con dos manos. Con otros dos culos. Con los manos. Ah. Mi mala. Hacelo. Todo lo que le estás diciendo. Hacelo. Ojalá que todo el tiempo. En las buenas y en las malas. Estén esas personas. Que sí. Está bueno. Se te va a devolver. Y ahí vas a llorar. Ojalá. Encontré eso llorando. Que la china. Que te tortella la cara también. Eso sí también. Vamos a buscar otras dos. Porque las tortillas de cara. Pero es que si la china. Te golpea. Porque te lo mereces. Cuate. Sí. Pero así. Subiendo fotos ahí. Como no le va a doler. Que no sé cuánto. A mí sí me dolería. Que me negara. Sí. 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 Pero mire Vivi. Pero le dolería. Y usted se alejara. Cambia la china. Pues sí. Se aleja y ahí está. Sí. Y llega el otro. Y un chito. Y se lo da. Yo le apuesto. Que ahorita le pide un chito. Y se lo da. Ah sí. Y hasta Alfonso le dice. Y ahí todo. Sí. Y un rato. Desde que la china. Se pone a llorar. Y al rato. Como que. Se le olvida. Se le olvida. El cuate. El cuate le ha dicho. Que le ha hecho un trabajo. Oye lo que dijo ahorita. El trabajo. Y se viste. Y se ríe en su cara. Y se ríe en su cara. Y se ríe en su cara. Es cierto. Es cierto. Es para que se dé cuenta la china. Que él disfruta el daño que le hace. En vez de contemplarla. Prácticamente. Sí. Pero como ahí quiere estar. Va y como. Ahí sí que no se puede hacer nada. No. Pero le digo a los compañeros. Que ya no nos metamos. Porque esto ya. Así va a quedar. Una. Claro. La que va a sufrir va a ser. La que va a sufrir va a ser. Una de los enemigos y los contentos. Exacto. Tal vez uno se puede meter. Va y de ahí al ratito. Van a estar otro día contentos. Y después uno se mete al problema. Al rato. Van a estar contentos otra vez. Vamos a ver. Bueno nos retiramos. Así es. China.